¡Suscríbete al canal! Tú eres lo que le dio brillo al día a día Y así será por siempre, no cambiará No imaginar un mundo sin fronteras Nos amarra y nos condena a este mapa dividido sin razón Un río que no sangre en el veneno Un amor sin prisioneros ni etiquetas Solo amor sin condición Un verso que no ofenda... Buenos días, un gusto recibirlos y acompañando en este recorrido de imágenes del pueblo Los Quiquinchos está ubicado sobre la ruta provincial 93 Cerquita de Firmat, en intersección de lo que es la ruta nacional 33 Limitamos también con un corral de gustos que estamos a unos 60 kilómetros Que ya es límite de Córdoba A 120 kilómetros de Rosario Y a 300 kilómetros de la ciudad cabecera de Santa Fe Estamos en el sur de la provincia de Santa Fe Mira, esta localidad tiene una particularidad Es obviamente una localidad muy vinculada a la actividad agropecuaria Pero también una localidad que tiene varias industrias Dedicadas puntualmente a la alimentación A pesar de que somos un pueblo donde lamentablemente A veces no contamos con los servicios básicos que tienen que tener Estas industrias que están dedicadas a la alimentación Tenemos industrias dedicadas a la cuestión de elaboración de productos derivados de harinas De productos lácteos Y que a veces este tipo de actividad necesitan, por ejemplo, un insumo fundamental Como es el gas natural Que lamentablemente no lo tenemos Pero bueno, siempre hemos tenido, digo yo, en varias notas Empresarios que han tenido una muy buena cabeza Y han utilizado sus capacidades para poder llevarla adelante O sea que es una actividad que está muy vinculada La actividad comercial está muy vinculada a la cuestión agroganadera e industrial Porque, como lo repetí, tenemos 4 o 5 industrias que están dedicadas a la alimentación Nosotros asumimos hace dos años, un año y medio Y la verdad que, bueno, nos encontramos con un panorama muy difícil Porque lamentablemente nos tocó asumir y al poquito tiempo arrancó esta pandemia Que nunca la pusimos como excusa Pero que fue atenuante en un montón de actividades que hubiésemos querido desempeñar Fundamentalmente en lo cultural Que veníamos teniendo un año muy importante En cuanto a algunos proyectos que teníamos En cuanto a lo que es obra pública Obviamente, bueno, siempre decimos que la pandemia no fue la excusa Y pusimos en marcha muchas obras públicas Que yo creo que, bueno, has podido tomar algunas imágenes De las cosas que se están haciendo Teníamos una particularidad Hacía más de 30 años que en los Quirquinchos No se hacía una obra de una calle de ornigón Mayormente en estos pueblos siempre se utiliza el cordón puneta y el rapeado Bueno, nosotros empezamos a abrir una avenida nueva Que son 150 metros Que obviamente la estamos financiando con recursos propios De hecho, de todas las obras que voy a hablar de la comuna del municipio Hoy se están financiando 100% con recursos propios No nos paramos tampoco Y hicimos todas las presentaciones en la provincia En todos los programas que tenemos En el incluir y demás Que estamos esperando, obviamente, una respuesta positiva al gobierno Para poder llevar adelante el resto de las obras que nos faltan hacer Pero bueno, arrancamos esa obra Después empezamos ya 600 metros también de cordón puneta En una calle, particularmente una calle Copo Que tenía un problema que la mayoría del agua del pueblo Drena por esa calle Por las caídas y demás Y era una calle que estaba cerrada del año 88 Del año 88 sin la obra que encaramos este año Que fue principalmente un cordón puneta distinto Que tiene más de un metro de ancho Para que pueda drenar el agua de lo que son las precipitaciones Y ahí, bueno, y ahí te puedo seguir iluminando La iluminación del camino del cementerio Camino de más de mil metros Que se está iluminando Que no tenía energía Bueno, estamos llevando energía y estamos iluminándonos También trabajamos con el recambio de luminarias En toda la localidad Estas son obras que todas superan el millón y medio de pesos Empezamos a trabajar en un problema muy grande Que teníamos en la galería del cementerio En la primera galería Que son las primeras que se iniciaron Tenían muchos problemas de filtración, de agua y demás Bueno, decidimos buscar la solución final De todos esos problemas Y no estar con los parches de campaña Que por ahí nosotros en algún momento Tanto criticamos que se hacían Y no se hacían obras estructurales Para poder solucionar el problema de raíz Bueno, esas son obras también que estamos llevando adelante Y después las obras que no se ven Obras que no se ven Que a lo mejor lo ve poca gente Pusimos en marcha los trabajos en el campo Siempre le dijimos a los productores Que la tasa por hectárea que pagan Nosotros la íbamos a devolver Y seguíamos devolver al campo en obra Cuando hicimos la primera reunión Apenas empezó la gestión La verdad que nos miraban con mucha incredulidad Porque decían, bueno Todos nos dijeron lo mismo Bueno, nosotros llevamos adelante Un plan estratégico en caminos rurales Tenemos más de 160 kilómetros de caminos Ya realizados Con los abovedados Y todos los cambios de alcantarillas Después de los relevamientos que se hicieron Y nos quedan 140 kilómetros más de caminos La localidad tiene 300 kilómetros de caminos rurales Y te comentaba Las obras que no se ven Las obras que tienen que ver con la niñez Con la oficina de adolescencia Con la oficina de violencia de género Tenemos un centro de día armado En la estación de ferrocarril Que tenemos 40 chicos por día Con los acompañantes, con los profesores Este es un área que Como digo, no mucha gente lo ve Pero tiene una importancia De relevamiento Casi pediada Primordial para nosotros De ocuparnos de esta cuestión De lo que es género y niñez Y después las cuestiones culturales Después las cuestiones culturales Que tienen que ver mucho Con los eventos al aire libre Para poder explotar los talleres Que tenemos nosotros De guitarra, de canto, de coro De artesanías Digamos, de gente que se dedica A los distintos talleres participantes Nosotros todos los años Mayormente en enero, febrero Diciembre, enero y febrero Lo utilizamos para mostrarlo Y el broche de oro Que es ser sede del precoquín Estamos trabajando para este año Poder concretarlo El año pasado lo teníamos que hacer Pero bueno, se suspendieron Todos los precoquín que hubo Y este año, bueno Estamos preparando ya Para definitivamente Si Dios lo permite Y permite que esta pandemia Afloje un poquito Ser sede del precoquín Que para el pueblo Obviamente es un evento Que está siendo esperado Por la localidad, digamos Estos pueblos se hicieron Al lado de, obviamente El asentamiento del ferrocarril Sabíamos y conocíamos Que los ferrocarriles Trabajaban los galpones Y los galpones de acopio A raíz de un problema Que tuvo la firma Que acopiaba cereal Nosotros tomamos La decisión política De no permitir más el uso Que a veces es fuerte Es decir Prohibir el uso De una planta de silo De acopio Por el personal y demás Pero también Era un reclamo Como vos bien lo decís Permanente de la gente Que estaba en la localidad Y que sentía Digamos Sus cuestiones De salud Afectada Muy fuerte Por esta planta de acopio Que estaba instalada Una planta muy rudimentaria Donde no tiene Ni siquiera A lo mejor ya Los filtros que se utilizan En esta época Para la polución Y todo lo demás Bueno, nosotros tomamos La decisión política De no permitir más el uso Y exigir el desarmel En ese plano Se llevaron todas las acciones Adelantes Y bueno Obviamente Se va a empezar A No fue fácil No fue fácil Porque hubo que discutir Hubo que pelearlo Se pidieron recursos De amparo Por parte de Digamos De los propietarios Del lugar Pero bueno Obviamente Que prevaleció La cuestión De salud De la localidad Se llevó Adelantes Como lo voy a acuerdo Así que La buena noticia Es que empieza El desarme De la planta de silo Que ya tenía Bueno Muchísimos años Y estaba alterando La cuestión De salud Y también te diría La cuestión De imagen De la localidad Donde nosotros Intentamos conservar Los parques centrales Muy prohibidos Y bueno Eso ya era algo Que no era Ya no era parte De agradable Del paisaje De la localidad Mirá Fue un trabajo Muy duro Está siendo un trabajo Muy duro Porque lo estamos transitando Y particularmente hoy En el pico De la segunda hora Para los que nos toca Asumir en la primera gestión La verdad que Todos los dicen Todos los colegas Dicen Si pasaron a destacar La verdad que El resto Se le va a hacer Mucho más fácil Nosotros Yo en el año 2009 Cuando me postulé Por primera vez Siempre decía Que las comunas Tenían que tener Como tenían El secretario De obra pública El secretario O el capataz de campo Como se suele llamar En algunas comunas Pequeñas como estas Yo siempre decía Que la comuna Tiene que tener Un secretario de salud Un secretario de salud Que articula entre comuna Sampo Que es el efector De salud Provincial De la localidad Que son los que hacen La salud pública Porque en esto A veces hay mucha confusión Con respecto Al tema de salud Que se vincula Muy directamente A la comuna Si bien somos Responsables De garantizar Derechos de salud De educación Y de seguridad Pero también está el Sampo Que es el efector Provincial Responsable De la salud Bueno Para articular Todo eso En el 2009 Yo proponía Que la comuna Tenía que tener Un secretario de salud El año pasado Propuse lo mismo Ni bien asumimos Nombreme un secretario De salud La comuna Con este secretario De salud Que la casualidad Fue que Bueno El doctor Cabrini Que es el secretario De salud Es el coordinador Del área De COVID Del hospital De firma Que es el hospital Que nuclea La mayoría De los pueblos Pequeños de acá Que son El centro De primer derivación Para nosotros Fue una ventaja Y la verdad Que trabajar Con un secretario De salud En una pandemia Hizo que hoy Este pueblo Tenga A nivel De departamentos Caseros El registro Más bajo De contagios El registro Más bajo De fallecimientos También Dentro de la localidad Que yo digo Que no es casualidad Eso No es casualidad Eso es un trabajo Que se viene realizando Del municipio Y también De la buena Predisposición De los ciudadanos De acatar Las normas De convivencia De los decretos Cuando había Que ponerse rigurosos Nos pusimos rigurosos Y la gente Lo aceptó Y lo cumplió Entonces digamos Todos estos actos De conciencia Hicieron de que Hoy la localidad Es que Gracias a Dios Ubicándose Última Dentro de los niveles De estadística Que trajo Esta pandemia No significa Que fueron Bueno Porque lamentablemente También tuvimos Que sufrir En la localidad Varios de vecinos Y demás Pero no fue Tan exponencial Como quizás Sufrieron Muchos de los pueblos De la región Obviamente Hablamos De que no fue No fue fácil Llevar adelante Y si Ahí Donde vos me preguntás La cuestión social La cuestión social Es que la comuna Está vinculada Directamente A tener que Contener socialmente Imagínate que hubo Familias que No pudieron trabajar Y que la comuna Tuvo que contener Y como contener Con alimento Con ayuda De todo tipo También tuvimos Un pueblo Que llevó adelante Donaciones Empresarios Que vinieron y donaron Porque Lamentablemente No fue un año Evidentemente Fácil En lo económico Para nadie No lo ha sido En la provincia Tampoco Porque los niveles De recaudación Cayeron Y los municipios Y las provincias Obviamente Se financian Y se pueden Llevar ahora adelante Y ayudas Como este tipo Por el pago De impuestos Y la coparticipación Y demás Todo eso Lo tuvimos que afrontar Obviamente Con los recursos Que la comuna Tenía Vale Recalcar también Que nosotros Cuando subimos Agarramos una comuna Sin plata Como pasa mayormente En este tipo De recambios Que se hacen Más cuando uno Trabaja Y el cambio De gestión Es opositora A la que venía Entonces bueno Nos encontramos Con una comuna Que teníamos que salir A pagar Un montón de cosas Que habían quedado Y a su vez Estar destinando Dinero A la cuestión social Bueno Todo eso Lo pudimos cubrir Con nuestra asistente social Pudimos llevar adelante La ayuda Se repartieron Más de mil Bolsones de mercadería En lo que va Desde la primera pandemia Ahora Que actualmente Inclusive Lo seguimos haciendo Pero gracias a Dios Lo pudimos hacer Lo pudimos contener Y estamos trabajando Y estamos coordinando Bien Todas las acciones Que tienen que ver Con Te vuelvo a repetir La acción social Que fundamentalmente Es la que se tiene Que encargar La comuna Bien Bueno Primero Agradecerte Por el espacio Por la visita Sabemos que Que también Para ustedes Es una situación Difícil De estar trabajando En la calle Con esta pandemia Son gente De familia Que tienen que volver Todos los días A su casa Y también Se están exponiendo Y están llevando Las imágenes Ya Muchísimas gracias Y a mis vecinos Decirles que Bueno Obviamente Para mí Ha sido Un año Muy difícil Pero muy gratificante Muy gratificante Porque hemos recibido El apoyo De todos ustedes Estamos trabajando Incansablemente Para que esta situación Podamos Revertirla Lo antes posible Y seguir funcionando Como lo hacíamos Como lo hacíamos siempre Les pido que Como digo siempre Que se cuiden Que cuiden a su familia Y que fundamentalmente Fundamentalmente Tengamos empatía Empatía con todo Con la comuna Con la provincia Con los defectores De salud Con la policía Porque en este tipo De situación A veces De estrés Que se vive La gente ya Toma como personal Un montón de cuestiones Que Enlineamientos Que se dan Así que Queridos vecinos Les mando Un fuerte abrazo A todos Un fuerte abrazo A la región Un fuerte abrazo A la provincia Y a todos los lugares Que obviamente Este programa Sabemos que tiene Una llegada Muy importante Muchísimas gracias Por tenerte entre mis brazos He llegado a creer Que el amor Hace posible Hasta aquello que no es Por dejar mi corazón Volar tan lejos Voy camino a la locura Por tus besos Por amarte Así he perdido la razón Esta vez Y no voy a arrepentirme Buenos días Buenos días Yo soy La presidenta Magdalena Busicha Yo soy el jefe Leonel Sacay El cuartel Está ubicado En la parte Bien bien central Del pueblo Sobre las vías Del Fato Carrillo Y el funcionamiento O sea Trabajamos Las 24 horas 365 Días del año A disposición De la comunidad Es una guardia Pasiva No es que estamos acá En el cuartel activo Si no estamos al llamado Y cubrimos La localidad De Los Pesquinchos Y la localidad De Cañera De Luglia Bomberos Somos 17 Y ahí Si no me acuerdo No hay móviles Nosotros recibimos anualmente Un subsidio nacional Y con eso sobrevivimos Tenemos una cuota societaria Son tiempos difíciles Para todos Con lo que nos manda Nación Con lo que se pueden comprar Unidades Equipos Está Destinado Para lo que es Protección del bombero Nada más Y bueno Y con lo otro Con la colaboración De la gente Subsistimos El día a día Bien Hoy día El bombero voluntario ¿Cómo se preparan Para recibir su día? Y es un año especial Este año Generalmente Hacemos un desayuno Un almuerzo Una cena Pero este año Este año Todo eso va a pasar de largo Bien Como el año pasado Pasan de largo Por la situación Por la pandemia Como sabrá Lo sabe todo el mundo Los bomberos voluntarios Aún no han sido vacunados Estamos En una lucha Sin fin Va pasando De un mes para otro De una semana para otro Parece ser que no somos esenciales Y los chicos trabajan Permanentemente En la calle Y con la gente Es el único reclamo Que tengo para hacer Por esto Agradecer A la comunidad Por todo lo que nos brinda Día a día Es un placer Estar en bomberos Y en los piquinchos Muchísimas gracias Un cariño enorme A todos los bomberos Voluntarios del país Quisiera poder Abrazarte Tan solo por última vez La soledad Se gase carne en mí Y la noche parece Un desierto Pero llegas tú Y con tu inmensa luz Y te declaras dueña De mis sueños El tiempo viste Un color azul Parecido a un suspiro Del cielo De eso no saber Que te voy a ver Y a regalarte Todos mis momentos Vas a ver Y me llegará Vas a oír Mi canción Vas a entrar Sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No saben La falta Que le haces A mi corazón Porque veo Tallar Mis palabras Y escucharte En el viento Hoy golpeó mi puerta Tanta soledad Ator del silencio Desde que no estás Hay melancolía En la habitación El frío El frío castiga Mi razón Porque sé que es prohibido Nuestro amor Sentí Jugué Perdi Y este pobre corazón Que desea El perdón De Dios Seré Tu grito Y silencio Seré Seré Tu frío Y calor Seré Tu tierra Y tu cielo Tu paz Buenos días Buenos días Muchas gracias Por venir a visitarnos Y es un gusto Para mí Que visite nuestro pueblo Sobre todo Bueno La planta En los criquinchos Está en la calle Sarmiento Al 500 De nuestra localidad Es una planta Que ya Este año Está transitando Todos los 70 años Yo soy la segunda generación Esta planta Nació con mi padre En principio Como panadería Y luego En el transcurso del tiempo Se fue transformando En una panificadora A través de los años Para transformarse También En los últimos 20 años Como fábrica De galletitas Nosotros los criquinchos Fabricamos Todo lo que es La línea de productos Farináceos Referidos a Leudados Es decir que Lo que se fabrica acá Es una Es una masa viva Que se transforma En panes Para luego Rebanarse Tostarse Y de ahí surge La tostada ¿Sí? También Este Se fabrican Este Algunos otros Panes De carácter De sin tostado En el cual Esos productos Están saliendo Al mercado Con una calidad En principio Este Llamémosla Especial Sobre todo En las que Trabajamos Con semillas Y con cereales Y bueno En la planta De cargareña Ya Este Otro El motivo Por el cual Estamos En el área Industrial Dado que En los criquinchos Todavía no Hay gas Entonces Los costos Operativos Son muy altos Y Precisamente La fábrica De galletitas Requiere De altos Consumos También En gas Este Esa planta Ya está En funcionamiento Y En este momento En particular Un poco difícil Estamos Es avanzando Sobre provincias Que no habíamos En otro momento Este vendido ¿No? Es decir que Comercialmente Estamos avanzando Ya Queriendo llegar A la totalidad De las provincias Bueno En los criquichos Fabricamos Como te decía El producto estrella Nuestro Son las tostadas Le fabricamos También a personas Otras empresas Este Y también La idea es Este Como te comentaba Hacer una línea De panes Especiales Eso en principio Y En realidad El Diríamos que La fábrica Que más kilos Va a producir Es la de cargareña Por sus dimensiones Y por sus posibilidades Y potencial económico ¿No? Por supuesto Y como me preguntás Bueno Vamos a En realidad El ámbito Es interior Y Capital Y Gran Buenos Aires Es decir que Estamos avanzando Sobre Lo que es El Gran Buenos Aires Que en un principio Este Vendimos Por los fines Del año Noventa Este Luego Fabricamos Para algunas Empresas Afason Que Demandaban Prácticamente Dos turnos Nos quedaba Un solo turno Este Hasta que decidimos Trabajarlo Con marcas Propias Desde hace unos 15 años De esto Como te comentaba Antes Son 70 años De actividad Que Surge como panadería E intentamos Tener una Este Un portfolio De productos Mucho más grande También De los que tenemos Sobre todo En lo que hace El línea de batidos Fabricamos Un producto Que Está saliendo Al mercado En este momento Que son Muffins Este Pero Este Para canales Borrocineros Y Kioscos Sobre todo Este Y por otro lado También Un mini baby queen Que es un producto Que ya está desarrollado Próximo también Este A llevarlo a las provincias Donde no No está En nuestro pueblo Que tiene una falta Hoy de mano de obra Sobre todo De femenino Que nosotros Casi el 70 75% Es Personal femenino En donde Son tareas De empacamiento Y Bueno Donde la mujer Se desempeña De una manera Muy eficiente En Calcarañá Es una planta Que está más Mecanizada Automatizada También O semi Automatizada Para algunos productos En lo que hace La línea de productivas De galletitas Este No es una ocupación Tan grande De personal Hoy Para poder estar Competitivo Por supuesto Este Geográficamente Estamos muy bien Ubicados Digo competitivos No solamente En la producción Sino En el plano logístico Es decir En los postos Logísticos Hoy Así como nos cuesta Mucho llegar A provincias Y sobre todo A lo que es capital También resulta Difícil El capital Llegar al interior Así que Estamos trabajando Sobre una población Diríamos De 7 o 8 millones De habitantes Que es En este momento En el interior Y queremos avanzar Sobre Como te dije Anteriormente El resto De la provincia Sí Como no Aprovecharíamos Por supuesto Esta situación Que planteas Nosotros tenemos Le quiero Dar un saludo A la gente Que hace ya Muchos años Que trabaja con nosotros A agradecerle Todo el apoyo Y también La fidelidad Es decir Que nuestro producto Sobre todo Lo que es tostada Es Yo llamo Distinto A lo que está En el mercado Y eso se aprecia Precisamente En los clientes Que tantos años Nos están acompañando Las oficinas Comerciales Están en Rosario Que van a ser Los números Que aparecen En pantalla Y bueno Desde ahí Es donde Atendemos Todo lo que soliciten Los futuros clientes O aquellos Que se acercan O los contactos Que hacemos A través De nuestra Comercializadora Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Conmigo Lo que haría Con Todo lo sentí Eres Lo que le dio Brillo al día a día Y así será Por siempre No cambiará Hasta luego